Lucho Bermúdez Lucho Bermúdez Lucho Bermúdez Lucho Bermúdez Lucho Bermúdez Lucho Bermúdez Hablar de él sería hablar de una persona sencilla una persona modesta amigable siempre luchó por su música siempre luchó por ayudar al músico, darle la preferencia al músico, el músico su sitio. Sus composiciones siempre tenían algo que decir, ¿no? Para que el pueblo en sí entendiera sus canciones, las masticara y no las olvidaran, como ha pasado en todas sus composiciones, que todavía a pesar de tener 50, 40 años, todavía nadie las olvida. Porque siempre fue la idea de él, a pesar de que su salida, de salida al exterior le decían que se quedara, que tenía mejores modos de vivir, con mejores músicos, pero prefirió venir a Colombia a seguir luchando por el músico colombiano, por los compositoros colombianos. Creó una editorial que se llamaba Editorial Rima para ayudar a los músicos, a los compositores de los pueblos. Lo defendió para que no los engañaran las casas editoriales, las compañías de discos y en fin. Y hasta lo último siempre defendió su música y a pesar de no haber tenido estudios, sin estudios elementales, le va a comportarse no solamente musicalmente, sino socialmente, como una persona que hubiera realizado estudios superiores. Musicalmente aprendió de un señor familiar, que le decían papadío, que le enseñó a tocar música, estuve en orquesta con él, hasta que cuando llegaba a Cartagena, que tocaron el A.N.1, que más tarde fue director del A.N.1, una orquesta creada por Mogollón. ¡Pitalúa! Mogollón fue el que dio el dinero. Estaba Pitalúa de director. Pero el que la mantenía se llamaba Mogollón. Y más tarde, mi papá fue director de, estuvo en Aracataca, estuvo aquí en Santa Marta, fue director de la banda de policía de acá, aquí compuso muchas cosas. Aquí fue amigo de García Márquez en Aracataca, el presidente de León y Venezuela cuando estuvo exilado en Colombia. Entonces, cuando he regresado nuevamente a Cartagena, estaba muy joven, pues se casa con mi mamá, o sea, a Cartagena, en las cuello, se va a Bogotá, conoce a Matilde, que andaba en un trío que llamaba Los Hermanos Díaz. Y eso se lo presenta, no me acuerdo el nombre del señor compositor, que le presentó que mi papá andaba buscando una cantante con una orquesta, y el señor le presenta a Matilde, con varias muchachas, y en esa relación llega una relación que se junta, mi mamá se regresa a Barranquilla, ellos se juntan, es cuando viajan a México, viajan a Cuba, Argentina, con Matilde, de Bogotá se bajan a Medellín, a Bogotá se bajan a Medellín, se tocan en el Hotel Mutibara, se tocan a la Boja de Antioquia, y en el Club Campestre Medellín. Ahí es cuando sale la primera Feria de las Flores en Medellín, cuando él compone la Feria de las Flores, Medellín, y después le compone hasta luego Medellín, cuando se regresa a Bogotá nuevamente para el Hotel Tequendama. Ahí cambian los músicos a la orquesta, toca a socios en el nightclub Candileja, se sale del Salón Rojo del Tequendama y se va al Candileja. El Candileja duraba mucho tiempo, tocó también el nightclub Enrico VIII, que quedaba, 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 quedaba al lado del Tequendama. Ahí queda. Y ya después se retira del Candileja, y entonces se venía viajando a Estados Unidos, o haciendo toques de fuera, a Cali, a Barranquilla, hasta que ya le llegaron. En el año 69, cuando le dio su primer toquecito de corazón, en el año 69, para el mes de julio, cuando estaba haciendo la música para la Goleta de la Gloria, que fue la primera vez que salió al mundo, mi papá fue el que hizo la música, la letra, creo que es de un mismo del señor Lemaitre. Estaba en la base, él es el que le hace los arreglos, y él graba el disco que regaló la Goleta en todo el mundo. En ese año viajamos a Estados Unidos, tocó en el Manhattan Center, en Nueva York, y él tocó también el Sunnyside Garden, en Queens, también en Nueva York, y yo me quedé, él se vino, después regresó nuevamente, y a Philadelphia, y a Miami, y yo me quedé viviendo en Estados Unidos, hasta el día que ya está ahí, a todos los demás. que yo lo veo antes, en el mes de octubre, nos encontramos en Miami, que Miami, la sociedad del cubano, le hace un homenaje en Miami, y pasamos una semana juntos ahí en Miami, y él muere ya en abril, hasta ahí. Y las primeras dos composiciones, las añoranzas, está una que se llama los... Marbella. No Marbella, fue antes en los Marañones, los Marañones, una calle, donde vivió en Pertagena, con Marañones. Estuvo Marbella, estuvo Prende la Vela, Colu, Santa Marta hizo los Primo Sánchez, aquí en el hotel, que todavía existe el hotel aquí, en el malecón, me acuerdo que uno de los Sánchez le dijo, eh maestro, usted va a todo el mundo, le ha hecho canciones, y a nosotros, no le ha hecho nada, y ahí, bueno, donde te preocupes, y todo va a ser ahí mismo, en el hotel, comenzó, y la noche le entrenó, los Primo Sánchez, él hizo la chocita de Julita, que era señora que transportaba a la gente del malecón al rodadero, que era un camioncito, y el camioncito era una choza, mi ranchito, mi ranchito, mi ranchito, se le puso la chocita de Julita, él le hizo una canción, pero sí, ella quería mucho amor bajo, Burumuca y Bureche, Bureche también, Barranquilla le hizo una canción que casi nadie sabe que es de él, que es José Listo Carnaval, y mucha gente todavía no sabe, compuso muchos bambucos, bastante el pasillo, bastante, los nombres si no me acuerdo, los tengo, pero no me acuerdo, y después cuando salió el tumbazón, en la época de Bogotá, Bogotá, eso fue en Bogotá, en Bogotá, en Tequendama, en Tequendama, hizo también un disco al hotel, me salió Plinio Nurmán, que la letra es de Plinio, la letra de Plinio Guzmán es de Plinio, pasa que él nunca, Plinio nunca dijo nada, pero la letra es de Plinio, oye te busco, ese es de Cañavera, si, él hizo el arreglo, por eso es de Cañavera, pero te busco, no es de Plinio Guzmán, no, 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 es de Cañavera, si, entonces, es que la hizo en un son guajiro, cuando él llegó a Cuba, le decían a un colombiano que hacía guajira, porque no esperaban de que, hey, un colombiano haciendo guajira, ya lo conocían, ya conocían Prende la Vela, que no sabían quién era, pero conocían a un colombiano que había hecho la fe de la verdad, que Cañavera era algo especial, fue cuando lo invitó Lecuna, en Argentina, y fuera, no, 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 Lecuna lo invita en Argentina, que en Cuba iban a festejar los 150, 150 años de la producción española, y invitaron a, invitaron a un argentino, invitaron a un mexicano, invitaron a otro tipo, y el tipo de la música popular, fue mi papá, llegó Lecuna, pues cuando tocó en el Tropicana, que la orquesta creo que era de Lecuna, ahí cantaba Benny Moret, y, 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 si hay grabaciones de eso, claro, yo tengo Benny Moret cantando, cantando, pero digo, cuando tu papá estuvo en Cuba, ¿hay registro de videos de eso? los tiene, ¿quién? el amigo tuyo Barranquilla, tiene la bodeguita de Cuba, que ahí sale la foto, no, pero en audio será, pero en video, bueno, yo no sé si, no, tiene la foto, claro, porque eso, y yo tenía, mi mamá tenía la foto, pero eso no las echó, está el retratado, está el retratado, que estaba, Alberto Lecuna y Benny Moret, están los tres, dos que hiciste, eh, Viroli, ah, el legrito Viroli, el que tocaba la batería, estaba Viroli, estaba Monte, que tocaba el bajo, estaba, que son los que más me acuerdo, porque ahí en la orquesta, de, ellas se fueron a Bogotá, exclusivamente tocaron, en el Metropol, en el Metropolita, claro, pero yo fueron a inaugurar el Metropol, así que quedaba abajo, correcto, en el sótano, en el corriente, pero el problema, de que todavía en esa época, la música de la costa, era como, no la tenía en cuenta, ahí lo decía Plínio Guzmán, en el documental ese, era puro pasillo, la gente, todavía no entraban, hasta que, y hay una anécdota, que hay en la avenida Jiménez, la avenida Jiménez, existen, existían, todos estaban cerrados, muchos almacenes por debajo, había muchos night club, había muchas cantinas, había muchos bares, y en una época, cuando mi papá formó, ya estaba fundador de SAIC, correcto, ellos hicieron una huelga, y cerraron, todos los clubes, los que quedaban, debajo de la avenida Jiménez, porque no le daban trabajo, en la música, es lo mismo, que la misma calidad de música, hasta que se fue abriendo el camino, se fue abriendo el camino, entonces, tocó la nueva granada, correcto, en Bogotá, lo que hoy es el hotel, el banco de la república, en el corriente, la nueva granada, de ahí salió, vuelto con la huelga de Antioquia, en Nuevo Mundo, con el leal, tuvo un tiempo, y después con el leal, se devuelve, porque muchos se volvieron, por cuestión del clima, el tiempo, porque a mi Bobby Ruiz, me dijo en Cartagena, que él ingresó a la orquesta, pero ya cuando la orquesta, de Lucho estaba en Medellín, porque cuando el Bobby, cantaba en los clubes, night clubes de Cartagena, y alguien se lo recomendó, y él lo llevó, y se lo llevó, en Bogotá, cantó Henry Castro, cuando tu papá viajó, a Buenos Aires, grabaron Danza Negra, grabaron Danza Negra, grabaron Mi Buenos Aires Querido, sí, correcto, con Talamaris, y hay muchas canciones, que se perdieron, de nombre, allá en Buenos Aires, eran de él, aparecieron, ¿qué será con la orquesta, de maestro, a Maris, no, 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 hay un Talamaris, que sale, no, hay varios, no, pero debe ser, como un Pachita Negra, no me recuerde, pero hay varios, hay varios, y se perdieron, muchas canciones, que él hizo allá, y cambiaron de nombre, y con músicos de allá, argentinos, sí, ellos le presionan, todos los músicos argentinos, tu papá, después de Buenos Aires, se regresa a Bogotá, se regresa a Bogotá, cuando sale, regresa a Bogotá, formó la orquesta de él, sí, y en Bogotá, tocó con Ale, con Ale, Ale Stobar, Ale Stobar, con Ale Stobar, cuando sale Pachito y Che, con Ale Stobar, sí, ya en esa época, ya no estaba muy pelado, sí, estaba muy pelado, pero tú viviste, con tu papá, claro, mucho tiempo, y ahí viaja a Medellín, ¿en Bogotá? en Bogotá no está, en Medellín, en Medellín, en Medellín, entonces viaja a Medellín, que se lo lleva el papá, de Florujil Santa María, que era dueña de Caracol, la que fue Reina de Belleza, sí, el papá de ella, y la dueña de Caracol, se lo lleva a Medellín, a tocar la voz de Antioquia, que se lo llama Cortabaco, sí, primero tocó en Lutibara, después la voz de Antioquia, hasta el viernes y el día sábado, viernes y sábado, tocaba en el sur campestino, pero ya estaba Matilde Díaz ahí, ya estaba Matilde, ya de Bogotá, ya Matilde pasa, ya Matilde pasa, ya sale Viroli, y entra Cervantes, y entra después Guillermo, que ya está vivo, que tocaba la tumba, Guillermo Ramos, Cartagenero, el que le decía en Chicharrón, claro, que ya está vivo en Cartagena, él vivió en la casa con nosotros, mi papá se lo llevó, y él vivía con nosotros en la casa, como si fuera uno más de la familia, como si fuera un pelado, y después de Guillermo, entró Andrés, el hermano de él, Andrésito, claro, Andrésito, claro, en Bogotá, estaba Andrésito, estaba... ¡Gracias!